A de Sanja 6, a ver 6 18, 2 24, 2 quintos ¿Cuánto va a este? ¿Cuánto va? 6 más 36, viene ahí 36 42 47, 3 53, 2 quintos Con 11, 3 quintos 1, 0, 2 6, 2 quintos 2, 1 quintos 1, 0, 2 quintos 1, 0, 2 quintos 1, 0, 1, 0, 1